qué hermosa casa parece castillo me imagino vivir aquí como será quisiera tener la vida de la dama de esta casa quisiera que dios me la dé o las cosas que yo haría aquí pero tal vez este castillo era una prisión para esa mujer yo no sé lo que ella vive solo me puedo imaginar y solo puedo vivir mi vida los castillos que yo había soñado no son los mismos de dios mis planes no fueron sus planes y el lugar que él me dio aunque parece castillo para otras personas el ser albacea de jenny ribera a unas personas se les hace maravilloso qué sueño el poder el prestigio la fama el control ellos me imaginan que a mí me encanta estar en este lugar pero ese lugar de poder para mí era prisión yo quería salir de él escapar de él y por muchos años lo peleé pensando preguntando cuestionando el plan de dios no era lo que yo había soñado y este lugar de ser albacea de jenny ribera a veces ser ribera no era mi plan yo quería ser privada tenía otros planes pero sabes mientras yo peleaba con dios yo vivía frustrada porque cuando tú estás en un hogar ya sea una casa o un castillo como este o lo tienes que abrazar y amar o tienes que escapar de él pero al escapar nunca sabrás lo que dios tenía planeado para ti y yo tuve que tomar una decisión decir esto que me ha dado dios a través de jenny pero todo es plan de dios o lo voy a odiar y pelear y mantenerme frustrada o lo voy a abrazar con amor no solamente aceptar con coraje pero abrazar la voluntad de dios para mi vida porque ahí es donde todo cambia y así el lugar de poder ya no es prisión el lugar que dios me ha dado ahora es una oportunidad de usarla para el bien para mi propósito para hablar de amor para hablar de dios para hablar de sanidad para hablar de él y no solo para mi fama sino para hacer a jesús no famoso sino humano otra vez porque era el hijo de dios y el hijo del hombre y tal vez a través de mí puede haber cambios pero todo empezó el día que yo ya no vi mi poder como una prisión sino que vi el poder como una oportunidad tú tienes un liderazgo, influencia, poder en alguna forma de tu vida seas maestro o padre o líder o presidente de una organización pero tienes poder e influencia pero si la estás viendo como una prisión te vas a frustrar tú haces la decisión de la perspectiva de tu situación o la peleas y te escapas y nunca sabes lo que dios tenía planeado para ti o lo abrazas y lo amas y vives tu vida plena